Hace un tiempo hice un vídeo sobre las 15 cosas que desconocías de Freddie Mercury en donde hablaba sobre las fiestas que él organizaba. Hoy vamos a conocer cómo celebraba cada una de estas fiestas y qué ocurría en cada una. Freddie Mercury fue uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Era conocido por ser tímido y reservado, así lo describen sus amigos, de gran carácter y poco callado. Eso sólo duraba hasta que llegaba la hora de la fiesta. Fue conocido por hacer fiestas legendarias y reuniones a donde la mayoría de sus amigos asistían. A Freddie siempre le gustaba organizar sus propias fiestas, en donde no importaba en qué parte del mundo estuvieran sus amigos más cercanos, él hacía todo lo posible porque asistieran a cada una de sus fiestas. En cada fiesta le gustaba atender muy bien a todos sus invitados, en donde ofrecía botellas de champagne únicamente, las cuales llegaban a un costo de más de 3 mil dólares cada una. Una fiesta que pasó a la historia como una de las más salvajes que se hayan realizado por un cantante o estrella de rock fue el día del lanzamiento de su disco jazz de Freddie. El evento fue realizado el 31 de octubre de 1978 en un famoso hotel llamado Firemont de Nueva Orleans, en donde acudieron cerca de 400 invitados. Al llegar al lugar, los recibían enanos que llevaban sobre sus cabezas bandejas de plata con cocaína que ofrecían a cada uno de sus invitados. Cada amigo o invitado de Freddie a la fiesta era considerado VIP. Además, se les contrató a más personas con el único propósito que lucieran extravagantes. Los camareros estaban desnudos y eran de ambos sexos. Estos se encargaban de ofrecer comida a los invitados, langosta, caviar y bebidas. Incluso el mismo Elton John confesaba que salía agotado de las fiestas de Freddie, el cual era muy fiestero. Además, en la misma fiesta de celebración del disco, había drag queens, que si estaban de acuerdo podían darle algún regalo oral, las cuales se pasaban por debajo de la mesa. Del techo colgaban bailarines desnudos y se ofrecía un show donde mujeres peleaban en bañeras de hígado crudo. Sus invitados también eran famosos como Mike Jagger, David Bowie, Kate Richards o incluso Michael Jackson, entre otros. También habían estrellas de cine y periodistas, los cuales eran amigos cercanos del cantante. Además, Freddie contrataba sexoservidores en donde podían ofrecerte toda clase de fantasía que quisieras, al igual que en los baños de aquel lugar. Pero esos no fueron todos los actos y todo lo que pasó aquella noche. Esa vez fue llamada la noche en Sodoma y se dice que le costó a Freddie más de lo que le costó la producción del mismo disco. Para el cumpleaños número 39 de Freddie voló hasta Múnich con más de 400 invitados y los llevó a un famoso club en Henderson. En ese entonces su fiesta fue una de las más llamativas y más salvajes que pudo haber y donde también hubo de todo, casi como la celebración de su disco jazz. En el lugar estuvo también Brian May y su primera novia Mary Austin. En esa fiesta asistieron la mayoría de sus amigos, los cuales también eran muy cercanos a él, todos estaban vestidos como mujer. Además, también estuvo con él su última pareja Jim Houghton. En aquel lugar no pudieron faltar también los drag queens y travestis, ya que el club era de estos mismos. En la fiesta la vestimenta de la mayoría fue de blanco y negro, donde se pudo ver shows de bailarines, personas que arrojaban fuego por la boca y polvos mágicos que no podían faltar. Las bebidas de igual forma eran vodka y exclusivas botellas de champaña. El camarógrafo incluso fue uno de los que siguió las indicaciones de Freddie, el cual fue quien firmaría todo lo ocurrido, donde Freddie le había pedido y él mismo sabía cómo debían ir todos sus invitados, y así mismo como lo dijo Freddie, llegó vestido de mujer, con ropa de su esposa. En el mismo lugar también se grabó el sencillo The Living on My Owl, que muestra partes de la fiesta del cantante. Muchos comentan que fue la mejor fiesta que hayan vivido, pero también dicen que solo por haber asistido ahí tiene un lugar asegurado en el infierno. Muchos aseguran que la fiesta duró una semana completa.